Tal como lo habíamos anticipado en nuestro programa al inicio, hoy se pone en marcha la filial Río Cuarto del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Aquí, a partir de las 19 y 30, en la ciudad, en el centro, se hará presente Claudio Lozano, quien estuvo hace un ratito nada más reunido con el vicerector de nuestra Casa de Estudios. ¿Qué tal? Buen día, Claudio. ¿Qué tal? Bienvenido. No, gracias a ustedes. Bien. ¿Este instituto, con qué finalidad se pone en marcha a partir de hoy, esta filial? Bueno, nosotros venimos trabajando hace tiempo y estamos en un proceso de tratar de nacionalizar en serio el instituto. Nosotros pensamos los problemas nacionales de la Argentina, pero la verdadera manera de pensarlo no es sentados en la Ciudad de Buenos Aires, sino con la presencia concreta de investigadores en cada uno de los territorios del país. Por eso estamos recorriendo la Argentina y estamos abriendo posibilidades de desarrollo institucional en distintos lugares. Y bueno, estamos hoy con la posibilidad de poner en marcha este instituto que está ligado a nuestra experiencia política, Unidad Popular, y que la vamos a poner en marcha en Río Cuarto en el día de hoy. En un momento muy singular, lo charlábamos con el vicerector, es un momento donde quienes pretendemos un mundo mejor y una sociedad mejor, una sociedad con derechos, no con privilegios y desigualdades, constatamos todos los días, por un lado, el fracaso de la tan mentada globalización neoliberal para resolver el bienestar de los pueblos, con aumento de la desigualdad, deterioro de las capas medias, aumento del desempleo tecnológico. Y la verdad que también nos encontramos con reacciones realmente preocupantes, por donde se canaliza el descontento con el establishment mundial, como la que tuvimos en el día de ayer en la experiencia del triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, pero que también tuvimos en lo que fue la elección del Brexit en la discusión en Gran Bretaña por la salida de la Unión Europea. Y me parece que en ese sentido el hecho de que aparezcan versiones de la derecha ultramontana expresando las necesidades de la gente frente a cosas que no se resuelven, está revelando la ausencia de un pensamiento transformador, más solidario, igualitario y demás. Y me parece que ese es el camino, por lo menos que nosotros intentamos seguir y donde intentamos aportar. Para nosotros hay una crisis del pensamiento transformador y en esa dirección hay que aportar, porque el mundo y la Argentina necesitan mayores niveles de igualdad. ¿A través de qué pensamiento se abordaría entonces las políticas públicas y su influencia en el territorio, en la calidad de vida de las personas? Mirá, yo creo que hay una pregunta que todos nos tenemos que hacer y con la que tenemos que interpelar a la sociedad, que es cómo vivir juntos. Cómo vivir juntos con derechos para todos. En realidad, además, no hay ninguna posibilidad que los derechos no sean para todos, sino no son derechos. Un derecho existe cuando todos pueden ejercerlo. En realidad, un privilegio no se puede extender a todos, porque si no, no sería privilegio. Cuando uno quiere armar una sociedad de derechos, se está pensando en términos de igualdad. Y eso supone, cuando uno habla de política pública, discutir la cuestión de lo público por fuera de este antagonismo estéril Estado-mercado. El fracaso, me parece, está en la imposibilidad de asociar la política con los actores concretos que están involucrados en ella. Es decir, la posibilidad de concertar espacios donde efectivamente la intervención del Estado sea pública, porque quienes participan en su elaboración y en su concreción tienen que ver con el tema que está en debate. Lo que ha fracasado desde nuestro punto de vista es todo el capítulo de la democratización del Estado en nuestra sociedad. Y me parece que eso es lo que ha hecho que muchas veces la cuestión del interés público quede subordinada a una intervención estatal que tiene más que ver con asociarse con este o con aquel y termina dando como resultados, resultados negativos. Es más, en el marco de los límites que ha tenido la intervención estatal, han crecido en la Argentina nuevamente los planteos más liberales. La idea de decir, hay que destrabar la economía para correr la regulación estatal porque los mercados van a fluir y nos van a resolver absolutamente todo. Cuando uno sabe que en la Argentina esos mercados no existen, son mercados absolutamente imperfectos, con posiciones dominantes, en donde el interés público lo tiene que poner el Estado, pero en tanto y en cuanto incorpore a los actores que deben ser parte de la decisión. Vos mencionabas recién que esta crisis en la que estamos ahora inmersos, que da como resultado lo que vimos del triunfo de Donald Trump en las elecciones y demás, ¿está relacionada con estos avances y retrocesos que hay en el ámbito laboral? Sí, digamos, yo te diría que tiene un punto clave allí. Todo lo que son los procesos de transnacionalización, los acuerdos de libre comercio, los procesos de relocalización y fragmentación productiva, que implica el traslado de procesos productivos desde los países centrales hacia distintos lugares del planeta en función de que la localización permite costos más baratos. Esto ha dado como resultado que hay una vieja clase obrera industrial, tanto en Europa como en los Estados Unidos, que aparece signada por el desempleo, que aparece signada por la pauperización. Los números en Estados Unidos están marcando que prácticamente las capas medias perdieron alrededor de 20 puntos en las últimas dos décadas en términos de ingreso dentro de la sociedad norteamericana. Así que, digo, una parte importante de lo que está por detrás del voto a Trump tiene que ver con eso. Es más, muchas veces el hecho de que de este deterioro en términos sociales, de este aumento de la desigualdad, hace que determinados avances en otros planos pierdan relevancia. Avances en términos de los nuevos derechos de las minorías, del tema de la diversidad sexual y demás, porque, digamos, por un lado hay avances en ese sentido, pero luego a la hora de la cuestión de las realizaciones materiales, de las condiciones de vida de la población, hay retroceso. Y eso es lo que termina expresado del peor modo en personajes como este. Es como que estamos, digamos, nos estamos enfrentando a las propias lacras de este mundo que tenemos, ¿no? Hoy hay guerras silenciadas a nivel internacional, tenemos prácticamente cinco guerras en Medio Oriente, siete guerras en África, miles de migrantes penando, buscando un lugar donde poder estar. Digo, la verdad que el mundo que tenemos es un mundo complicado. Y lo que, digamos, lo que está apareciendo como reacción es preocupante, porque son reacciones que cuestionan lo que ocurre, pero desde una perspectiva que nos lleva a que se agrave más la situación. De hecho, un personaje como trama al frente de la principal potencia del planeta, por lo menos para América Latina, es un signo de preocupación, ¿no? Digamos, en el marco de una disputa entre Estados Unidos y China y la Unión Soviética, la posibilidad de que para tratar de sostener la hegemonía norteamericana haya mayores, haya estrategias más intervencionistas sobre nuestra región, es indudablemente una señal de alerta. Ante este panorama que vos planteás, uno se imagina que estos espacios de pensamiento que ustedes proponen como el que van a inaugurar hoy no son suficientes y, sin embargo, es necesario instalarlos. Vos sabés que yo no... Yo creo que nosotros creemos que la posibilidad de cambiar el mundo tiene que ver con la política y la política tiene que ver con todo. Y las batallas se dan en todos los terrenos, en el terreno social, sindical, barrial, en el terreno... y también en el terreno intelectual, en el terreno electoral, pero también en el terreno intelectual. Esa es una batalla, la batalla, la discusión de la batalla ideológica, sobre todo en el contexto de una etapa que... La humanidad atravesa una crisis de carácter civilizatorio, no es una crisis más, es un momento muy... Es un punto de inflexión en donde o parimos una concepción nueva de carácter transformador que tenga que ver con el bienestar de la gente poniendo en el centro las condiciones de vida de las poblaciones y la relación de la humanidad con la naturaleza o tenemos un mundo con perspectivas complicadas. Entonces, me parece que hoy se necesita... Digamos, no hay política nueva sin pensamiento nuevo. Así que, en realidad, obviamente no alcanza solo con pensar, pero sin pensar no hay política que pueda funcionar. Exactamente. Bien, bueno, reiteranos entonces, Claudio, ¿cuándo es la invitación? ¿Es para hoy, 19.30? Hoy, 19.30. Vos estás como conferencista eje de evento, pero habla también dos personas participantes. No, no, yo te diría que los conferencistas eje son los compañeros de acá, de la localidad. Van a estar Gustavo Buso. Gustavo Buso y una historiadora. Y la profesora María Rosa Carbonari. Que van a hablar de la historia de Río Cuarto, aparte en un momento particular, que son los 200, no sé cuántos años ya de la fundación de la ciudad, para contar la historia también. 230, 230, para contar la historia de la ciudad, así que yo creo que el eje está puesto ahí, lo mío es acompañar para que esta experiencia que se crea en Río Cuarto funcione. Bien, para que este espacio empiece a funcionar. Así es. Muchísimas gracias y que sea lo mejor para este centro, para este instituto. No, muchísimas gracias a vos. Gracias por su presencia. Buenas noches.